El Ayuntamiento de Cartagena hoy ha aprobado provisionalmente que Cartagena tenga un mapa estratégico de ruido por aglomeración urbana. Se sigue por una disposición europea y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, conocer las fuentes de emisión principales del ruido para la población de Cartagena y establecer planes de acción para minimizar este impacto del ruido en la población. Para ello, como la fuente principal de emisión que rige esta disposición europea es el tráfico rodado, se van a poner una serie de medidores en diferentes puntos, 500, y además se van a poner aforos tanto manuales como automáticos. Seguimos trabajando en nuestro medioambiente. Aprobamos una ordenanza del ruido, hemos aprobado recientemente una ordenanza de zona de bajas emisiones que tiene que ver directamente con el tráfico rodado y las fuentes de emisión de ruido y hoy, con este mapa estratégico del ruido, damos un paso importantísimo más en Cartagena.